El pensamiento occidental, y en particular el europeo, contempla la historia de América sólo a partir de 1492. Pero la ocupación española representa el 1% de la historia de este continente. Aproximadamente 50.000 años antes, migraciones de miles de asiáticos cruzaron el Puente de Hielo, que entonces era el Estrecho de Pering. Cientos de lenguas documentadas prueban la existencia de numerosas comunidades dispersas a lo largo de la geografía americana. La relación de aldeas y pueblos ofrece una taxonomía completa, desde nómadas y cazadores hasta auténticos imperios basados en la conquista, como el maya, cuyo esplendor dura entre los siglos IV y X de nuestra era. De la desintegración del imperio maya surge el imperio azteca, cuyo poder está vigente cuando llegan los españoles. Los aztecas son una confederación de pueblos guerreros que mantienen continuas luchas contra otros pueblos no sometidos. Algunos prisioneros de cada bando son sacrificados a los dioses. Al frente de los aztecas están los méxicas, ocupantes del actual México, y cuya capital, Tenochtitlán, es un impresionante centro administrativo. En los Andes centrales se establece el imperio inca, gobernado por un soberano deificado con una religión y un idioma oficial, el quechua. Para la mayoría de la población americana, la llegada de los españoles solo significa cambiar de dominador. Pero pronto los indígenas serán conscientes de que van a vivir en una traumática conquista que dura hasta nuestros días. Una generación de marinos, andaluces, cántabros y vascos prepara el camino de la expansión atlántica de los conquistadores. Aunque los más conocidos, Colón y Magallanes, son extranjeros, los acompañan navegantes españoles que ponen a punto en las atarazanas andaluzas una herramienta fundamental, la carabela, navío ligero y estable, preparado para la alta mar, provisto de brújula y con velamen manejable. La idea de llegar hasta las Indias orientales navegando hacia Occidente no es nueva, pero sí lo es el entusiasmo obsesivo que manifiesta Cristóbal Colón en este empeño. Tras recorrer varias cortes europeas, convence a los reyes católicos y obtiene para sí unas condiciones muy ventajosas para iniciar su viaje descubridor. Son las llamadas capitulaciones de Santa Fe. Su primer viaje culmina con el avistamiento de las Antillas y el recorrido por varias islas. Su hazaña es volver para contarlo. Regresan dos carabelas, Colón en la niña, al lado, la pinta. Con la madera del navío Santa María se levanta el fuerte Navidad en la isla La Española. Los reyes católicos reciben a Colón en Barcelona. De los diez indios que embarcan, sólo seis sobreviven a la travesía y son bautizados. Isabel y Fernando pretenden del Papa Borgia documentos que legitimen la expansión. El complaciente pontífice valenciano promulga cuatro bulas papales en un tiempo récord. En el Tratado de Tordesillas, Castilla y Portugal se reparten el mundo. Para ello establecen un meridiano que divide en dos el orden. Colón realiza tres viajes más en los que padece motines y sublevaciones. Como gobernador de las nuevas tierras descubiertas, tiene que hacer frente a las disidencias entre los colonizadores establecidos en las Antillas. Su deterioro va en aumento. Mejor navegante que gobernador, muere en Valladolid reclamando sus derechos sobre las nuevas tierras ante la corona. Isabel muere sin saber si lo que se ha descubierto ahí son unas islas perdidas, como podía ser Canarias, en fin, con una gran importancia porque son las anteislas las que están delante de Asia, Antillas, eso es lo que significa. O sea, no sabes si es eso o si hay algo más detrás. Y tiene que ser después de la época de Fernando es cuando se empieza a abrir paso a la idea. Ahí hay un gran continente, ahí hay unas grandes posibilidades, ahí hay una responsabilidad que no podemos abandonar. Américo Vespucio, entre muchos otros, aduce que las Indias descubiertas son otro continente. Sus argumentos llegan a un grupo de intelectuales que trabajan en una nueva edición de la geografía de Ptolomeo y que dejan para la posteridad la denominación de Tierra de Américo al nuevo continente. Aunque la búsqueda de oro y territorios mueve a los primeros exploradores, también se dejan llevar por leyendas que circulan en torno a maravillosos y opulentos imperios como el Dorado y Cipango. Un título de nobleza acompañado de una concesión de tierras en señorío es la aspiración máxima que los conquistadores pueden soñar. Segundones e Hidalgo son un grupo más culto que la media de los españoles y el nivel de alfabetización entre ellos es alto. Eran estos hijos segundones que habían sido empujados en la península ibérica y lo que quieren es conquistar con la espada lo que en España las leyes de herencia le negaban. Sus compañeras de placer son las Indias, a las que se entregan sin restricciones. Compañeras exentas de los tabúes sexuales vigentes en la cristiandad europea. Los perfiles de Cortés y Pizarro, los conquistadores más conocidos, son paradigmáticos de lo que ocurre en América durante el siglo XVI. Hernán Cortés, noble extremeño, es obsequiado con Malinche, una esclava perteneciente a una familia noble mexicana, que es bautizada con el nombre de Doña Marina. Intérprete concubina oficial y madre de su hijo, simboliza la vinculación de la nobleza indígena a la causa de los conquistadores y el inicio del fenómeno del mestizaje. Cuando el emperador azteca Moctezuma se entera de la llegada de hombres blancos, cree que se trata de dioses y les envía regalos y oro, estimulando así la codicia de Cortés. No podía entender cómo les mandaban a un embajador, a uno de sus mejores embajadores, a un noble, Moctezuma le manda a Cortés y Cortés le corta las manos y lo envía desangrándose de nuevo para demostrar que para él no tiene ningún valor ese embajador. Cortés y sus hombres se adentran en el país valiéndose del apoyo de pueblos sometidos por los aztecas y llegan hasta la capital, donde Moctezuma los recibe con estas palabras. Señor nuestro, te has fatigado, te has dado cansancio, ya a la tierra tú has llegado, has arribado a tu ciudad, México. Aquí has venido a sentarte en tu solio, en tu trono. Muchos indígenas no toleran la cortesía de Moctezuma y se rebelan y eligen como nuevo jefe a Cuitláhuac, quien obliga a huir a Cortés y su ejército en la famosa Noche Triste. Pero Cortés se reorganiza y conquista gracias a una estrategia de alianzas con jefes indígenas la capital del Imperio Azteca. Vieron las diferencias, las tensiones existentes dentro de las mismas sociedades. ¿Quién conquistó la ciudad de México Tenochtitlán? Los tricatecas. Cortés comandó las tropas, pero la conquista no la hicieron los castellanos. Hernán Cortés organiza el embrión de las nuevas ciudades y regula la vida económica. Vuelve a España y es recibido por un Carlos V más preocupado por su coronación como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico que por las Indias. El extremeño obtiene como premio un extenso marquesado en México con su consiguiente jurisdicción señorial. Mientras tanto el Imperio Inca del Perú acaba de vivir una guerra fraticida en la que el emperador Atahualpa se ha impuesto a su hermanastro y ha unido las cuatro regiones del territorio en torno a él. Es un estado bien estructurado pero con hondas de visiones internas. Pizarro captura a Atahualpa y pide por él un formidable rescate en oro. Tras recibirlo en un simulacro de juicio ejecuta al soberano indio. Pizarro hijo ilegítimo y poco formado termina enfrentado con su socio Almagro en una vergonzosa guerra civil entre conquistadores que acaba con la vida de ambos. El contacto con los europeos tiene un efecto aniquilador sobre los indígenas y supone una importante catástrofe demográfica. Las epidemias europeas como el sarampión la viruela y la gripe diezman una población sometida que además padece el ataque con armas tecnológicamente superiores. Ejéritos de 300 hombres que llevaban mosquetes que llevaban picas que llevaban medias corazas llevaban dagas llevaban espadas pero no podemos olvidar que por ejemplo los indígenas tenían unas espadas de madera casi más largas que las espadas toledanas 90 centímetros que estaban perfectamente en todos los dos filos sembradas de unas láminas finísimas de obsidiana esas láminas de obsidiana que los peruanos las empleaban en operaciones quirúrgicas o sea de eso cortaba perfectamente un papel y una persona con un simple golpe puede ser decapitada con una macana. Los indígenas se sienten abandonados por sus dioses lo que les genera un hondo pesar. Ellos creyeron que era el fin del mundo o al menos en sus textos en los textos que se guardan pues lo planteaban como algo tan insólito tan desconocido que no podían explicárselo. Primero creyeron que los caballos eran venados pero venados grandísimos y que de alguna forma pues los iban a atacar y que eran seres sobrenaturales. 16 caballos como estos y 600 hombres participan en la conquista del Imperio Azteca bajo las órdenes de Hernán Cortés. Por su parte Francisco Pizarro invade el Perú con 180 soldados y 37 corceles. Los caballos junto con los enormes perros de presa y las armas de fuego son un elemento militar esencial para imponerse a los indígenas. De alguna forma son el equivalente a los tanques del siglo XX. Los indios mexicanos de tiempos de Cortés no conocían a los equinos extinguidos por entonces en tierras americanas después de que sus antepasados pasaran a Asia y de ahí a Europa. Aparte de sorprender y aterrar a los indígenas la caballería sirve a los españoles para explorar América en cabalgadas de miles de kilómetros durante meses. La exploración y conquista de América es en principio una empresa privada realizada y financiada por particulares que actúan en nombre de una monarquía que no arriesga prácticamente nada. Se limita a conceder capitulaciones que son contratos entre la corona y el conquistador por los que se autoriza a partir hacia nuevos territorios. Los conquistadores españoles sólo se preocupan del botín y la fama que se desprenda de sus aventuras pero pronto se pone en marcha toda la maquinaria burocrática de la corona. La casa de contratación funciona en Sevilla desde donde se centralizan todas las relaciones tanto mercantiles y aduaneras la emigración de colonos y la formación de pilotos. Paulatinamente Carlos V asume de forma directa el realengo de las tierras conquistadas. La expresión de la nueva tendencia es la creación del Consejo de Indias un organismo especializado en la dirección de los asuntos americanos que vigila celosamente los intereses del monarca. Los primeros viajes comerciales se realizan en rápidas naves pero pronto se prohíbe viajar en solitario. Los galeones se unen en convoys que parten dos veces al año. Nace gradualmente la carrera de Indias para defenderse de los ataques de piratas y corsarios. El recorrido por ejemplo de regreso desde México el galeón que iba de México a Manila durante muchísimos años fue un secreto mantenido cómo volvían los galeones españoles con el recorrido por México por las corrientes frías calientes de Hoyosivo y Curosivo por Alaska y descendían hacia el sur. Eso lo descubrió el padre Urdaneta fijándose en los vientos y de hecho los piratas corsarios ingleses holandeses cuando un barco llegaba de Manila de México a Manila permitían asimilaciones para tratar de localizar a ver cómo volvían esos barcos. Salían con mucho sigilo se movían y cuando veían que nadie les seguía dirección norte dirección Japón y el regreso. Aunque no igualan a los ingleses los españoles demuestran ser marineros capaces y experimentados y se defienden de huracanes y tormentas. Durante la colonización española existe un concepto básico vigente desde el primer momento. Los indios no son extranjeros ni enemigos de la corona son vasallos. Para la reorganización de la vida indígena es fundamental la aportación de la nobleza indígena y de la iglesia. La unidad administrativa y política superior en América es el virreinato. Los cargos políticos descansan en manos castellanas. La corona no permite el acceso de indios ni de mestizos. Para la organización del continente los españoles se sirven de la figura del cacique. Perteneciente a la nobleza indígena tiene permiso para llevar armas, recauda tributos y proporciona mano de obra. Un proceso de rapidez similar al de la conquista hace que en 1550 ya existan en América más de 20 obispados. Las órdenes religiosas desempeñan un papel fundamental en la iglesia indiana desde el punto de vista evangelizador y educativo. Fuertemente mediatizada por la corona la labor misionera la lleva a cabo un clero de procedencia diversa ya que los reyes católicos autorizan el paso a indias de religiosos no castellanos. Los primeros en llegar son las órdenes mendicantes. Los franciscanos encuentran un clima espiritual adecuado en aquellos indios que viven mayoritariamente en la pobreza y que con valores distintos a los europeos no codician el oro. Estos indios apenas hallan obstáculos que les impidan ganar el cielo pues su vida se contenta con muy poco se acuestan en su pobre lecho y cuando despiertan ya están listos para servir a Dios. Los primeros en denunciar los malos tratos que sufren los indios son los dominicos quienes quieren llevar a cabo la tutela de los pueblos conquistados. El misionero realiza una labor casi antropológica con la intención de comprender al indio. Envía el mensaje más adecuado en relación a las conductas que observa en los indígenas. De este contacto surgen las primeras traducciones a los idiomas indígenas. Como consecuencia de la evangelización se produce una superposición de cultos. Entonces desde esa perspectiva cuando llega a la imposición de un dios universalista que es el único válido para el conjunto de la población que tiene que ser impuesto frente a los demás y que todos los demás dioses pasan a ser bárbaros idólatras o tienen que ser digamos eliminados del panteón de los dioses pues evidentemente los indígenas no pueden comprenderlo porque no pueden convivir con otros dioses. Es decir como ellos también conviven con los dioses de otros grupos étnicos. y ahí se da un choque profundo es decir gracias digamos a algunos franciscanos o al mismo Bartolomé de las Casas pero a algunos franciscanos con Chagún se impidió la destrucción total de todos los ídolos. En ocasiones este afán religioso llega más lejos de los dominios españoles. Esta es la explicación a la cantidad de mártires que se cobra la conquista. El descubrimiento de los yacimientos de Potosí es un enorme golpe de fortuna para España. La zona es invadida por hombres animales y máquinas y en 30 años ya cuenta con 150.000 habitantes. Un año después se descubren las minas de Zacatecas donde aparecen riquísimos filones de plata pero su aparición no es casual sino fruto de la exploración. Estos yacimientos suponen un cambio en la mentalidad de los conquistadores. Pasan de la acumulación de oro fruto de botines a la extracción de la plata en lugar de origen lo que es lo mismo del saqueo a la colonización. Potosí se convierte en pocos años en una de las ciudades más grandes y más ricas del imperio. Dicen que hasta las herraduras de los caballos eran de plata en la época del auge de la ciudad de Potosí. En 1658 para la celebración del Corpus Christi las calles de la ciudad fueron desempedradas y totalmente cubiertas con barras de plata. La plata ofreció motivo a la tragedia y a la fiesta derramó la sangre y el vino la espada y la cruz marchaban juntas en la conquista y en el despojo colonial. Nuestra derrota estuvo implícita en la victoria ajena nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros. El oro se transfigura en chatarra y los alimentos se convierten en veneno. Los millones de kilos de plata extraída del continente americano estimulan el desarrollo económico europeo y hasta puede decirse que lo hacen posible. La plata americana contribuye a la mundialización de la economía y comienza el intercambio de mercancías entre continentes. Hacia la mitad del siglo XVI se fundan primero en Ciudad de México luego en Potosí cecas o casas de moneda donde se acuñan los primeros reales de a ocho americanos. Los métodos de la actual casa de la moneda de Madrid han evolucionado mucho desde entonces gracias a la aplicación de las tecnologías de precisión. Durante la colonización el real americano aquella enorme moneda fea y mal acuñada entra en el mercado en grandes cantidades y se convierte en la pieza clave del comercio y las transacciones internacionales. Con rapidez se difunde por Europa y sirve para adquirir mercancías en Oriente. Reales de a ocho americanos llegan hasta la India y China. Felipe II encarga la construcción en Segovia de una fábrica de moneda de tecnología alemana. Inaugurada en el año 1585 el real ingenio de la moneda emplea la fuerza hidráulica para accionar las máquinas de acuñar mediante laminación entre rodillos. Los millones de maraviríes y reales de a cuatro y de a ocho así obtenidos son de una gran belleza y perfección técnica. Gran parte de la plata americana extraída en los yacimientos se reparte entre particulares piratas y funcionarios corruptos. En 1555 una de las naves naufraga cerca de la costa española entre Cádiz y Gibraltar. Cuando poco después se recupera el tesoro la cantidad de plata encontrada es exactamente el doble a la registrada. Se calcula que sólo el 5% de la plata que llega se queda en el país y contribuye al desarrollo del comercio internacional de los siglos XVI y XVII. La llegada de ingentes cantidades de metales preciosos desde América provoca una gran inflación en Castilla. La economía castellana no está preparada para recibir y poner en circulación tal cantidad de plata que aumenta los precios y dispara los salarios. Además la plata americana es empleada por Carlos V en continuas guerras de forma que el país se descapitaliza. De esta situación sacarán partido flamencos, ingleses, franceses y genoveses que se hacen con la plata americana como resultado de su actividad comercial o como reembolso de los créditos concedidos a la corona. La exploración y conquista del continente americano obliga a la corona a desarrollar un sensacional avance tecnológico en varias direcciones. El sevillano Bartolomé Medina introduce un método muy rentable para la extracción de la plata mediante el uso de mercurio en las minas de Zacatecas. El nuevo método necesita el mercurio de Almadén, el de Trieste y hasta el de China. El mineral necesario para extraer la plata de Potosí lo encuentran en cambio cerca de la mina. Está en el cinabrio, material que emplean los indios para teñirse el pelo. El precio de su extracción es la alta mortandad de los mineros indígenas obligados por un régimen de trabajos forzosos denominado MITAS. La cartografía europea por su parte sigue con interés las noticias de los descubrimientos. El mapa del cántabro Juan de la Cosa dibujado alrededor de 1500 todavía impresiona hoy por su precisión. La llegada al Pacífico de Núñez de Balboa y la circunnavegación de la expedición de Magallanes el Cano sitúan en una nueva perspectiva las opiniones sobre la forma y las medidas de la Tierra. Surgen las llamadas cosmografías donde se agrupan conocimientos de astronomía historia y ciencia ilustrados con mapas. El Imperio Español es el único que se propone regular la relación de conquistadores y conquistados de una manera equitativa. Surgen procedimientos para organizar la relación con los indios y limitar los abusos. En teoría este es el germen de una nueva concepción jurídica sobre la dignidad humana y la libertad de los nativos. El punto de partida de los españoles cuando llegan a América es explicar a los indios que deben aceptar la soberanía del rey porque ha recibido esas tierras por donación de un papa. El llamado requerimiento expresa que la toma de posesión de las nuevas tierras debe ir acompañada del vasallaje por parte de sus habitantes. La primera denuncia de los dominicos alumbra las leyes de Burgos que tratan de abolir la esclavitud y poner coto a los abusos con la creación de encomiendas. Esta figura concilia tres objetivos el respeto de la condición del indio la evangelización y la explotación del país. No obstante el sistema resulta tan abusivo e injusto para los indígenas como lo era la esclavitud. Francisco de Vitoria desde la Universidad de Salamanca afirma que la presencia de los conquistadores en América solo está legitimada por la propagación del evangelio y que debe realizarse de manera pacífica y persuasiva. En relación con el derecho de gentes concluye que los monarcas solo están capacitados para ejercer un tutelaje sobre los indios. Este segundo punto suscita el conflicto con el emperador Carlos V que acaba por ordenar la revisión de toda la legislación colonial. Bartolomé de las Casas considera que se está expulsando a los indios de su medio natural y al exigirles tributos en dinero se rompe la estructura social a la que estaban acostumbrados. El dinero corrompe a los hombres. Consigue que las leyes nuevas prohíban definitivamente la esclavitud de los indios y que se supriman las encomiendas. El contrapunto lo ofrece Juan Ginés de Sepúlveda que aunque no defiende la colonización justifica la conquista y la beligerancia militar. Se basa en una tesis de Aristóteles según la cual los pueblos inferiores deben ser sometidos a los superiores mediante servidumbre basada en las leyes de la naturaleza. El territorio americano pasa de ser en la mente de los navegantes una extensión geográfica de Asia a configurarse como un nuevo mundo un continente mestizo de fuertes influencias europeas. La llegada de los españoles supone para los indígenas americanos una catástrofe demográfica. De manera que se produjeron muchas plagas de diversa índole pero sobre todo la del trabajo forzoso y la de las enfermedades bacteriológicas de enfermedades desconocidas y de una falta de adecuación al nuevo mundo a una sociedad que ellos no entienden y no empiezan a entender hasta posiblemente un siglo después donde ya se da un equilibrio de la población. Piensen que México que se supone que tenía 25 millones de habitantes o si ya saben que esto de las cifras no es muy exacto pues se queda con un millón. Las causas hay que buscarlas en la poca resistencia inmunológica a las epidemias europeas las duras condiciones de trabajo a las que son sometidos y claro está en las guerras contra los conquistadores. Pero el talante español nunca fue el de exterminar a los pueblos indígenas iba en contra de sus propios intereses y de su mentalidad conquistadora. de aquí nace un mestizaje que no tendrá parangón con ninguna otra zona del mundo. Música Música Gracias por ver el video.